No te imaginas lo ingenioso que es echar uno de estos en el retrete. Descubre cómo usarlo, qué es y otro truco secreto en este vídeo. Necesitas exactamente dos ingredientes. El primero es cola. Vierte 200 mililitros en un recipiente. Ahora necesitamos el segundo ingrediente que es la pasta de dientes. Debes añadir aproximadamente una hebra de 25 centímetros de largo. Ahora coge una cuchara y remuévelo todo bien. Al final, la pasta de dientes debería haberse disuelto completamente en la cola. Y también deberías haber removido el dióxido de carbono. Si ahora tiene este aspecto, necesitarás un molde para cubitos de hielo. No importa el tamaño. Porque queremos meterlo todo en el congelador después. Y hay una muy buena razón para ello. Porque si simplemente volcáramos la mezcla en algún sitio, simplemente se escurriría. Como está congelada, se escurre lentamente y puede funcionar mucho mejor. Como verás dentro de un momento. Así que mételo en el congelador unas horas y ya está listo para usarlo. Saca uno o dos a la vez y vuélcalos en tu inodoro o te mostraré otra opción en un momento. Aquí debes dejarlo actuar un rato para que se disuelva un poco. El refresco de cola y la pasta de dientes tienen muy buenas propiedades limpiadoras. Sobre todo combinados. Incluso pueden eliminar manchas difíciles. Y además, la pasta de dientes hará que huela bien después. Una vez que se haya absorbido, coge el cepillo del váter y dale otro buen repaso. Y llegamos al segundo método ingenioso en el que también puedes utilizarlo. En el desagüe. Para ello, basta con colocar uno de estos cubitos de hielo en el desagüe, como puedes ver en mi foto. Espera unos 30 minutos hasta que se disuelva lentamente y se asiente por todas partes en tu desagüe. Ahora debes enjuagar de nuevo con agua caliente. Al final, todo volverá a estar limpio y olerá agradablemente fresco. Pero, ¿conoces ya el truco secreto con la escobilla de váter de tu coche? Haz clic en el video ahora para descubrir de qué se trata.